Bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir los auriculares de dona que han salido en TommyPlay Quiere bastante fácil de conseguir, lo primero que hay que hacer es entrar al juego Recuerden que el juego voy a dejar también en la descripción Y bueno, lo único que tenemos que hacer es entrar al juego Y una vez que entramos al juego ya nos estarían dando la dona solo por entrar Así que chicos, entramos Como pueden ver chicos, ya nos dieron solo por entrar Nos darían el emblema que como pueden ver nos dieron el emblema de las donas Y así nomás se conseguiría, así bastante fácil Yo la verdad les recomiendo que lo hagan Como decía chicos, yo les recomiendo que esto lo consiguen Porque es bastante fácil, solo con entrar al juego le estarían dando los auriculares Y nada más, así de sencillo se conseguiría Y bueno chicos, ahora sí vamos a salir del juego y les voy a mostrar que nos dieron los auriculares Y como pueden ver, aquí estarían los auriculares TJ Donut Nos ponemos y ya todos tendríamos Así de fácil se conseguiría Recuerden dejar like para que esto lo más recomiende Recuerden que un like hace que este video recomienda a más gente y lo pueda conseguir Recuerden que los auriculares van a durar por un tiempo Y además son unos auriculares muy bonitos Así que chicos, me despido, cuídense Y de acuerdo, recuerden en la descripción y suscríbanse Adiós